Hola gente, ¿cómo están? Este es el especial de 20 descriptores pero no voy a aclarar una cosa no voy a mostrar mi casa y la de mi vecino porque en este momento estoy en la casa y me voy a ir a mi casa que acaba de volver de fuera y... bueno este va a ser el especial de 20 descriptores voy a hacer un contamiento de cuando voy a saltar con una pelota de los gemados me regalaron pero voy a contar cuantos antes hago ve esta va a ser el por eso no sé a ver ahí se va al final al final al final chicos les voy a decir cuantos antes hay pero cuantos antes hay que hacer 10 3 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 Bueno, yo lo conté, más o menos lo conté, yo quería que en total hice, sí creo que un 120, un 120 chicos, bueno esto ha sido el especial de 20 suscriptores, denle like y suscríbanse, estamos en una vez, bueno no estamos en una vez, pero ese según yo, no según yo, ese 130, no 120, 130, no 30 santos, espero que les hayan gustado bien, en el equipo no, pero bueno, denle like, suscríbanse, 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 suscríbanse Gracias por qué, Dios, yo soy Martín Chimestino Chau